Bueno, hablando también de lo que decía Francisco Olmedo, las altas temperaturas están afectando a los vecinos de una comunidad y precisamente no tienen agua potable y ahora, sumado a las altas temperaturas y sin agua potable, es difícil la situación. Bueno, y es que vea, diariamente los vecinos de la zona 10 de Santa Catarina Pinula deben comprar el vital líquido. En el segmento Quejes se le informamos de qué se trata. ¿Se imagina usted no contar con agua potable por más de cuatro meses? Es lo que le sucede a los vecinos de la Esperanza Zona 10 de Santa Catarina Pinula. Por ello se ven en la necesidad de comprar a diario toneles con el vital líquido, pero esto perjudica la economía familiar. Hemos pasado comprando agua de 10 quetzales cada tonel de agua y los botes a 2 quetzales. En este caso, las autoridades, ¿qué les han mencionado al respecto a la ausencia de este vital? El primerito nos dijeron que no habían pagado la luz, después que la tubería estaba tapada. No tenemos agua para hacer limpieza, lavar ropa, tenemos costales llenos de ropa. Que se ponga la mano en la conciencia que nos pongan agua, porque nosotros no tenemos dinero para estar comprando agua todos los días, ¿verdad? Porque vale 10 quetzales el tonel de agua, ¿verdad? Y si tenemos para comprar un tonel de agua, da 10 quetzales y después para nuestros gastos, ¿después qué? En nuestra visita al lugar, ingresamos a varias viviendas y verificamos la falta de agua. Según los vecinos, varios han sufrido enfermedades gastrointestinales, entre otras molestias. En este lugar, muchas personas de gastos recursos, no tenemos suficiente dinero, aquí muchas personas alquilas. ¿Cuál sería el llamado a las autoridades? Que por favor hagan algo, que nos presten atención, porque la situación se está complicando. Inclemencias y algunas fugas dentro de las tuberías originaron la falta de agua potable, pero se trabaja para solucionar la problemática, según representantes de la municipalidad de Santa Catarina Pinula. ¿Cuándo podrían ya tener agua los vecinos de nuevo? Pues mire, como le digo, los trabajos se vienen realizando en estos días. El problema que tenemos, que ha complicado el tema, es de que tenemos una fuga dentro del pozo. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! Y usted marque la línea contra la impunidad 2410-3200 y quéjese. ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua!